¡Hola de nuevo, escanovianos! Bienvenidos a otra review de Star Wars Resistance. Este episodio hay que decir que fue mejor que el primero. Tiene de todo. Conexión al episodio 8 y solo, haces y piratas. Como ya se esperaba, el coloso se está quedando sin agua, comida y otros recursos. Y cuando llegan a Dakar, descubren que la resistencia ya no está, y que hubo una gran pelea. El Capitán Dosa piensa que es mejor salir del sistema cuanto antes por si viene la Primera Orden, pero no tienen coaxium por lo que piden ayuda a los piratas para encontrar en los restos del acorazado gigante que vimos en The Last Jedi. Mientras tanto, Tam es pillada por Jace Rocklin, escuchando el mensaje de Kazuda y es presionada para decírselo a la Agente Tierney. Con esto, la Orden llega para atacar de nuevo al coloso, cuando Kazuda y los demás aún están consiguiendo el coaxium. Por suerte, logran escapar de nuevo, pero Sinara piensa que Tam los ha delatado. El Capitán Dosa y Jiger intentan entender cómo la Orden los encontró. En el video pasado casi acierto del todo sobre este episodio, sin duda me emocionó que usaran los restos de la batalla de Dakar. Como es costumbre, al ser una serie para los más jóvenes, no pusieron cuerpos de la tripulación muerta por la nave de la Primera Orden, pero estoy seguro que en realidad algunos no habrían escapado. Ahora sabemos que el padre y familia de Kazuda están vivos. Eso aviva mis sospechas de que podía estar al tanto de que la Orden atacaría a la Nueva República, porque tiene o tenía una relación con ellos. Hasta se alarma e intenta avisarle a su hijo de que no vaya a Dakar, y que también hay cazarrecompensas que intentarán capturarlo. Esto podría poner en peligro al coloso, y si la gente averigua que es por Kazuda, le pueden echar la culpa. Y ya ni quiero pensar si se entera todo el mundo sobre haber contactado con Tam, y ahora que estoy grabando esto se me acaba de ocurrir que puede que el cazarrecompensas una fuerzas con la agente Tierney y el comandante Pyle. Kraigan y sus piratas ayudarán a Kazuda solo para salvarse y conseguir objetos de valor, pero me pregunto una vez fuera del peligro de la Orden, ¿qué decidirán? ¿Quedarse a bordo del coloso y ser oficialmente miembros de la tripulación? ¿O irse? Y entonces Sinara tendrá que decidirse en quedarse con Kazuda o Kraigan. Yo realmente quiero que se quede para poder seguir viendo en acción su crucero. Los haces tuvieron un papel en la huida, pero como Torra y los demás notaron, si van a defender el coloso de la Orden, van a tener que practicar como un escuadrón de ataque, y necesitarán a un líder como Kazuda y a alguien que les enseñe tácticas de guerra. ¿Y qué mejor opción que Jiger? En el episodio de esta semana tiene pinta que volveremos a verlos en acción. Gracias a mi amiga Yoda Bauer, recordé que al final de la primera temporada se pudo ver a Jace Rooklin por los pasillos de la Torre del Coloso con los soldados de la Primera Orden, dando a entender que se uniría a ellos. También se le vio con su amiga Lynn Gaba, la mecánica de su grupo, pero no se vio a su amigo Solustiano Gorakwiles. Es normal teniendo en cuenta que la Orden no les gusta a la gente de otra especie, igual que el Imperio en su día. Incluso se le puede ver en la cantina de Onsi al inicio del episodio. Estoy muy seguro que Tam puede redimirse y volver con Kazuda. ¿Qué pensáis de Jace? Yo pienso que hará lo que sea para complacer al comandante Pair y al agente Tierney. Y para acabar, a Tierney se le da muy bien lo de manipular a la gente, pero Pair menciona que Tam debe ir al lavado de cerebro, como todos los otros soldados. Ya tenía sospechas sobre ello, y como le respondí a mi amigo Pablo el otro día, en la novela Black Spar se menciona que Hawks aumentó el lavado después de la traición de Finn. Como se vio durante el ataque y la huida del coloso, está claro que Tam aún está preocupada por ellos, y puede que ya se esté arrepintiendo. Pero eso no importará una vez que le laven el cerebro, por lo que Kazuda y Niku tendrán que sacarla de ahí cuanto antes. Esta semana empezará la misión de encontrar un nuevo hogar para el coloso, y teniendo en cuenta de que estamos durante los eventos del episodio 8, tendremos que ver cuál será la excusa para no acudir a la llamada de Leia durante la batalla de Krait. Y bueno, no olvides dejar tus teorías y opinión sobre el episodio. Dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, y considera apoyar el canal por Patreon. Yo soy Sky Nubi, y nos vemos en el próximo episodio. May the Force be with you, always. do 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 Gracias.